¿Tienes que hacerlo? ¿Estás listo, Yarko? Listo por mi hacha. ¿Estás listo la ayudante? ¿Lista? ¡Eso! ¡Póngale cabecera! ¡Eso, patrón! ¡Mire este! El que no sabía contar la raja está rajando bien. ¡Fósforo! ¡Fósforito, por favor! Estamos con el gentil auspicio ¡Fósforo! ¡Atiza, atiza, atiza! ¡Hay que atizar! ¡Ya han llegado las ollas! Me dice mi querido Adolfo ¡Pasa! Esta es actividad. No es nada fácil, pero tampoco imposible, ¿no? ¡Ay, mamita! ¿Aca? ¡Nada! El Yerko, ¿qué está haciendo? ¡Ah! ¡Uuuuh! ¡Ah, mira, mira! ¿No hay oro ahí? ¿Oro estás buscando? ¿Oro está buscando? ¿Qué tal? Parece que no vamos a tomar hasta las seis de la tarde de café. Un saludo para la señora que es... ¡Eso es ser originales! ¡No copia a nadie! Si usted viste como viste, ¡eso es ser original! Si allá no saben pensar, aquí sabemos pensar. ¡Es diferencial! No puede decir fósforo a decir fire. ¡Diga fósforo! ¿Ah? Una cosa es reinarse y otra cosa es hablar bien. La cultura tiene, encaja y... Y si no hay guarapo, ya pues refresco nomás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? La tantaboba más grande se ha legado, pero no queremos que esa tantaboba haya concursado allá. No, 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 no. Tiene que ser tantaboba nueva. Que no sea Gabriela Montaño. ¡Tampoco! ¡No, no! Está muy rico. Yo soy bocastillas chicas. ¡Bárbaro! Tienes que hacer el ti bien, porque si no, no te va a salir más. Vamos a ver el robo tinto y su señora. Wilmer Luna, Wilmer Luna. A gozar a nuestro amigo Junión Juvenil también, claro, para Liceña, para Grisel. Mira que tan poquito somos y hacemos harto. ¿Ah? Más calidad que cantidad. Así que empezamos. ¡Ay, ay, ay! No, pero llevarles, mamita, falta. Por ahí no has hecho hervir bien. Tienes que hacer hervir bien un minuto. Agarra, agarra. El plató, el chapú, el... No, más, más, tú hagas todo. Avístense uno más porque he de español y me dice... ¡Ah, genial, qué lindo! Allá, vamos a ver si está goteando allá. Vamos, ya hervido, acá el segundo le va a ganar, señora. Aquí está mamita, eso. El señor robo pinto, la mesa de losa, ¿para qué se va? Dígame, usted dígame. ¿Para qué? No, usted dígame. ¿Para los comelones? No me parece muy... ¿Es previo, por favor? Pueden probar. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.